Nos vamos con cámaras y micrófonos a la zona de El Alto. Allá, ¿qué va a haber? Bueno, pues desde luego que artistas se están fijando en los murales de este lugar. El arte en sus distintas facetas, sin dudas muestra del talento de aquellas personas que lo plasman dejando a la vista de todos. Una representación que genera asombro. Ocho murales de arte figurativo, un mes de trabajo en sitio y aproximadamente 10 asistentes poblanos, llegaron al recién rehabilitado Mercado El Alto para plasmar estas obras encabezadas por el artista visual y diseñador gráfico Jorge Estejudo. Y presenté propuestas, les gustó y pues ya empezamos a integrar este concepto de murales dentro del mercado. ¿Qué representan estos murales? Lo que trabajé más de raíz es que representaran ahora sí que la esencia del lugar, que básicamente es comida y es música. El contacto de las personas con el arte y la alegría que pueda provocar al entrar a este lugar es parte fundamental del objetivo de estas obras. Y para mí este tema multicolorido es lo que es la gastronomía y la fiesta, ¿no? Creo que es una sensación de muchos colores y mucha alegría, ¿no? Aunque de manera oficial aún no está abierto este espacio, será muy pronto cuando los poblanos y visitantes puedan disfrutar de estas obras que buscan darle al mercado un lugar de convivencia y felicidad. Imágenes Miguel Hernández ¡Gracias! 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 ¡Gracias!